muy buenas a todos soy albera que os traigo una nueva noticia bien pues para uno será una anécdota y para otros no es decir depende de qué situación en qué sitio vivas ya que la legendaria megadrive o como se conoce en latinoamérica sega genesis volverá a fabricarse en brasil es decir si normalmente es una cosa que a mucho le chocará diciendo una consola de 16 bits que se consigue a fabricar teniendo ya playstation 4 ya en el mercado con todo esto ya unas consolas que muchos años atrás ya se dejó de fabricar pues bien en brasil se fabricará pues esta sega genesis ya que en el país brasileño es muy famosa y aparte al año se venden más de 150 mil consolas ya que en latinoamérica conseguí una consola de última generación es casi una misión imposible o medio imposible ya que no se la puede comprar cualquiera como pasa aquí en europa y como pasa en américa decir que cualquiera que puedan comprarla incluso para comprar las brazos en américa es muy difícil tener una playstation 4 es decir comprarla allí ya que los presos se desorbitan muchísimo y tampoco la gente tiene el salario de allí tampoco es que puedan optar a comprar una como los salarios de aquí es decir por lo tanto pues se decantan por consolas de antiguas que el tipo como se haga genesis que se ha visto que venden al año 150 mil consolas pues bien la compañía tector y tector y perdón pues ha decidido volver a reeditar esta consola y volver a ponerla en el mercado pero no como salió en su día en en formato de cartucho es mirada es decir no se lanzará un poco reeditada en el sentido de que que básicamente vendrá como una consola preinstalada en el cual llevará 22 huevos es decir por tanto la ranura de cartuchos no se volverán a editar es decir por tanto cuando se compre esta consola vendrán con 22 juegos dentro y vendrá con un mando y con una ranura sd es decir lo malo que es que no vendrá con salida hdmi sino que se vendrá con salida rgb o lo digo decir o lo vuelvo a decir es decir una televisión hdmi en latinamérica no es un lujo que se pueda permitir aquí allí la tecnología es muy cara decir y no se puede comprar como aquí en europa decir que todo el mundo puede optar a una tele de televisión con hdmi ya sea de gama alta baja o media desde allí pues es muy difícil decir y por lo tanto pues quien se pueda optar por una tele decir pues es un privilegiado así que esta consola pues saldrá a 110 euros es decir y por lo tanto puede ser se avanzará con el mando clásico así que nada más aquí mi saludo así que nada más un saludo y hasta luego